Universidad de Chile cumplió con su tarea de la fecha 20 del campeonato nacional y derrotó por 4-0 Higgins en Rancagua para afianciarse como líder del torneo. La tarea no era fácil porque Higgins nunca es un rival simple. Sin embargo, la oncena de Gustavo Álvarez fue muy superior a los celestes. Desde los primeros momentos quedó claro que la saga del local dejaría espacios y los contraataques fueron claves para el triunfo laico. Los goles azules fueron obra de Maximiliano Guerrero a los 25, Leandro Fernández a los 66 y Cristian Palacios a los 83 y 85. Mostrando una contundencia que extrañó en fechas anteriores, la U de Chile volvió a los triunfos y se mantiene como líder del campeonato nacional 2024 con 40 puntos. En tanto, Higgins cae el décimo puesto con 23 puntos y generando dudas en torno al resto de la temporada.